Bueno, no voy a hacer dos más episodios, tío, voy a hacer esto, aunque se haga larguísimo, luego, si es caso, quitaré la parte que fallo de... No sé, vamos a acabar esto ya, es que ya no queda nada, tío, no tiene que quedar nada. ¿Qué hará el boss final o algo así? ¿Realmente por qué estábamos atacando a esta gente? ¿Tenían algo, un arma o algo de ese palo? Ah, qué bien, una vida, no me sirve. Bueno, me sirve, sí. Nadices, claro que me sirve. Ahora me pueden matar cuatro veces. Vamos, hombre. Uh, cuánta puerta. Oh, láser. Oh, vale. Vale, te quita primero la protección y luego el chaleco antibalas antes de quitarte daño. No sé dónde estoy yendo, eh. Eh, vale, hay algo de energía. Vale, hemos apagado algo. Eso es buena señal. Vamos a ver si... Ah, vale, hemos apagado a lo mejor el láser. Ah, pues no. El láser no. ¡Jope! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Hala! ¡Hala! ¡Me matan! ¿Eso era lo que hemos apagado a lo mejor? ¡Uy! ¡Uy! Esto es esto. Si te digo la verdad no tengo ni idea de dónde estoy yendo, eh. Yo... A ver... Esto es más... Más malo, ¿verdad? ¿Qué tal va el desplazamiento de tropas, gerente? A pedido de boca, señor. Todas personas militares y autofilidad. No hay instalaciones. Solo que hay una pequeña munición para que te dejan fortaleza. El gerente, no hay un problema con la desplazamiento de la gente. Gente, que de ingenio... A causa de verdad. No sé lo que dice, pero tampoco me importa mucho. Así que... No pasa nada. No es de mayor. No tiene mayor. No sé dónde, ¿dónde cojones estoy yendo, tío? No lo sabía. Aquí ya ha estado, ¿verdad? Sí, leñe, pero sí Aquí está lo de la energía A ver, que estoy haciendo el imbécil Esto es lo de la energía, o sea Es más fácil si haces así Vale Vale, pero entonces por aquí Ah, vale, esto es aquí Vale, a lo mejor hemos apagado eso Vale, ahí hay otro Oh, toma ya Joder, con el... Lanza bolitas Hola Que me muero ¿Cómo se hace? What the fuck? Ah, vale Tirando muchas veces Sin ningún sentido Pero bueno Al menos estos tanques mueren de un golpe de escopeta y te dan un montón de vida Espera que se quite Hasta luego A ver, se quita usted Ahí estamos, gracias Vale, estás quitando... Seguramente está ya apagando esto, ¿no? Los... Pero la puerta está más allá del... O sea, antes del este O sea, que nos estamos viendo el láser Joder, no me convences, ¿eh? Jodío ¿Qué hablas? Oh, shit Pero ¿qué hablas? Porque esto es imposible ¿Qué hablas? ¿Pero que... ¿Me perdona? ¿Eso no se puede hacer? Paso de vosotros, ¿sabes? De ti no De ti no te molesta Pero del de abajo, sí ¿Me puedes explicar cómo se hace esto? Es que no tienes espacio para hacerlo Joder ¿Sabes? O sea, que te... Pero que no puedes hacerlo No tienes espacio No tienes espacio para hacerlo, ¿eh? Es decir ¿Sabes? Que no... No tienes... Ya, bueno A ver, así sí Pero... No da miedo esto Apenas Vale, ya está El boss El boss, el boss, el boss Venga, va Termina el juego de mierda No, el malo malísimo Ah, es usted el que esperaba Que le llaman Bionic Comando Pero llega tarde El albatros ya está funcionando De hecho necesitábamos saludar al líder El profesor de selección ha sido abortado Y ahora, muera ¿Cómo me vas a matar? Oh, vale Con el... Oh Oh Al fin he despertado de este largo sueño Os lo agradezco de veras Pero ahora vuestras vidas carecen de valor Tomaré el control de este ejército Y lo llevaré a la gloria Es Hitler, ¿verdad? Al igual, fanático ¿Os vas a oponerte a mí? Pobre iluso No tienes ninguna posibilidad antes El albatros Ah, este es el albatros Voy a decir Hitler Pero bueno Supongo que es algún tipo de... Malo nazi Ah, él va a controlar al albatros Oh, qué guay la cinemática Es broma Pero bueno Que es una nave gigante Ay, Dios Qué grande Ah, mamierda Todavía quedó el nivel del albatros ¿Verdad? Oh Al final tendré que hacer otro episodio Pues lo que voy a hacer es Que el anterior ¿Qué es eso? Tenemos que ir hasta ahí mismo, capitán Tenemos... Lo que voy a hacer es que Este 12 será O sea No voy... En el 11 lo voy a... O sea, el episodio anterior Lo voy a terminar en el 11 Y ahora voy a grabar el albatros directamente Y entonces el 12 y el albatros van a ser el mismo Pues lo estoy grabando seguidos Vale Pues voy a hacer el albatros Un segundito que haga un corte y ya está Vale Pues ya está Vamos a terminar el juego de una maldita vez Entonces en este episodio hemos hecho 12 O sea, el nivel 12 y el albatros Entonces ahora hay que hacer el albatros Oh El albatros Oh ¿Quién es ese? Mi amigo Ah, vale, mi amigo Ya no aguanto más Spencer Vamos a hacer esto sin perder Lo que pasa cuando te metes con los FSA Es gigantesco No sé por dónde empezar Sí, el albatros es su único problema El líder todavía anda suelto Cuando le ponga la mano encima Concretamente a la izquierda Se va a enterar Hazlo Tú persigue al líder Y voy a buscar el detector principal Cuando se estudia exterior Va a pedir siga la galleta Cuando se estudia en cárote de él Será un placer, yo Entonces yo tendré Vale, pues por la otra Este en el modo cooperativo Supongo que se separará la gente Este juego tiene cooperativo Por lo que parezca Y esto Por si acaso De momento no hay enemigos Ah, no se puede pasar Por aquí abajo no será, ¿verdad? Sí Me estoy perdiendo Yo voy a seguir para adelante Fácil O sea, no... Vale, hemos apagado engranajes De algo Ah, vale Oh, shit Joder No, corre Oh, mierda Oh, sí Lo hemos conseguido ¿Qué hablas? Dios Esto es tan típico Estas plataformas son tan glitche Espera Que no me pillen Ah Joder O sea, que le ha caído al pobre No Es instakill Ay, su padre Ah Pero eso hay que hacerlo todo Vale Madre mía Es instakill Ya verás como este va a ser un nivel muy largo Me la voy a poner muchas veces No Otra vez No Como dijo el tiesto de Petunias Oh, no Otra vez No Vale, ojo No quiero morir aplastado No me hace mucha gracia Te quita todo, ¿eh? Te quita toda la armadura Te hace instakill Oh, oh Vale Quieto Aquí Vale, corre Vale Doné Vale Hay que hacer estas tres, ¿verdad? ¡Qué tonto soy! Yo que sabía, tío Para empezar me he equivocado Porque lo que yo quería hacer era Cogerlo No Va Joder, concentra Te mete prisa y se te va la cabeza No Oh, oh Lo sabía Es que lo sabía ¿Sabes? 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 ¿En serio? ¿Ahora es un buen momento para ponerse con el taladro? ¿Vecino? Pues no es absurda la pistola esta Ah, también puede disparar para abajo Eso estaba mirando Pero acababa de mirar que tenía dos cañones Ah, vale Pero aún así darle a esto es como muy difícil Ahí Sale ahí No, no sé No sé No sé cómo se baja esto O cómo Pero bueno Vale Oh, veneno ¿Qué hablas? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Esto es gas? Que esto no No puedes Un poco absurdo, eh Esto es bastante Bastante Un poco absurdo Bueno, supongo que esto quitará el gas ¿Verdad? Bien Gracias A mí me gusta Ojo Si no va a salir nadie Me voy, eh A ver Ahí estamos Vámonos Siguiente Rayos Mierda Rayos no Bueno Mientras no sean los que van por el suelo Eso dan mucho asco Vale, ahora Ah, lo sabía ¿Qué? Oh, shit Vale Vale A ver No No ¿Desde cero? ¿Todo? Oh, shit Oh, shit Oh Espera Que Un momento corto Oh, shit Tengo que Oh, shit Tengo que ¡Gracias! Vale, volvemos a intentarlo desde aquí Solo el láser, porque el otro ya lo he hecho Porque es que si no, va a estar todo el día Y así como me tenía que ir igualmente al servicio Al urinario Pues ya está, hago cortes y tampoco pasa nada ¡Oh, qué imbécil soy! Bien Bien, he hecho esto A ver Vale Ahí viene la zona difícil, ¿verdad? Esta es Esta es la zona de risa, tío Vale Oh, lo conseguimos Hay dos Hay dos Eso es peligroso Vale No dispares He vuelto a tener el impulso de disparar, no sé por qué Hay tres Hay más Oh, vale, vale, vale Oh no, vosotros, otra vez Lásers que vais de un lado para otro Rompiendo todas las leyes de la electroestática Vale Vale, y esto eliminará aquello, ¿verdad? Ahora aquello estará libre Ah, ya está encendido Vale, vale, vale Ya lo tengo La cosa está en que hagas eso muchas veces, ¿no? Lo del láser por debajo ¿Qué ha pasado? Ah, se ha apagado todo Vale Hemos quitado toda la energía Y la música, al parecer Porque la música estaba ligada al sistema de sonido de la nave Hola ¡Ey! ¿Qué tal? No son ninguna amenaza ¡Jodido! ¡Qué miedo! Se ha ido a la música Vale Oh, espera Vale, por aquí Y ahora ya podría pasar por aquí, ¿verdad? Porque se ha ido el láser Y se ha ido el gas Perfecto Voy a cerrar porque hay obras Y me están haciendo ruido Vale Eso es muy hardcore Oh, shit Vale Madre mía Ah, vale Porque van al revés A ver Sí Van al revés Oh, vale Oh, así era No Vale Lo tengo Oh, shit ¿Y ahora qué? ¿Es por ahí? No sé ni por dónde Es que no sé por dónde es Por aquí Por aquí Tiene más sentido que fuera hacia la derecha, ¿no? Entonces todo lo de la izquierda Sería de algo Oh, oh, oh Vale, vale, vale No Vale Básicamente le estoy dando los botones muy rápido Pero Pero ¿Pero ahora dónde? Ah, vale Aquí Jope Pues no me ha costado Perdón 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 Uh, no le he matado Ajá Perdón Que ven que no hay sangre ni esas cosas Sino esto se ve bastante feo Perdón No Hay que hacer más láser Y más mierdas Desestilo Lo quiero Pero ya esto se tiene que haber ido, ¿verdad? No Entonces ¿Qué láser he quitado? Pues ha apagado un láser, ¿verdad? Esto no es Esto sigue constante Ese tampoco Tiene que haber un láser que ha apagado y no Por aquí a lo mejor Vale, esto no es ¿Tú ves? Ahí hay algo guay Y hace calor Eh, este es Tiene que haber un láser que ha apagado Ah, esto no es ¡No! 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 Le quiero dar A eso Ahí estamos Ahí Para el hacer Vale, haber quitado los dos de arriba, ¿verdad? O sea, estos dos de aquí arriba Lo más lógico Sí Me la quiero caer ahí Por lo que pueda ver debajo Oh, hay láser aquí Oh, ya lo entiendo Vale No, no pasa nada O sea, ha salido bien Por suerte estos son vida Vale En teoría ahora habré quitado aquel de allí, ¿verdad? Espera Uh, no llego Vale, ahora Perdón Dejad de salir, por favor Al menos disparada antes de salir Sed un reto para mí Uh, qué guay Yo sigo avanzando No tiene que ser muy largo, ¿verdad? El nivel No mucho más Por favor Por favor Por favorcito Que no sea mucho más largo Tiene que estar aquí el bot Ya estamos arriba Míralo Estos son los buenos ¿Qué pasa ahí abajo? ¿Te has cargado al líder? No lo he encontrado Oh, vale Misil No Hayley Hayley Maldita sea Ahora tomaré mi venganza Oh Mejoré lanzamisiles De esta De esta no salgo Coge la mejora para la bazooka Solo usted puede tener El líder Este vehículo Use el misil remoto Y reduzca las cenizas Spencer Fue un placer trabajar Por usted Lo mismo digo Hayley Lo mismo digo Oiga Hayley Voy a cargarme lo que hizo esto Y cuando lo haga Haré que le duela Oh Dirijo el cohete Y ahora la pregunta es ¿Dónde está el tío este? Hasta luego Hayley Un abrazo Ah, vale Joder Qué mecánica más rara Espérate Imagina porque se dirige Muy mal O sea No tengo tiempo A que el cohete Reaccione Gira 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 muy mal En plan A ver Desde aquí Desde aquí podré A ver Se cambia su dirección Completamente Ahora Vale Pues este habrá que hacerlo Desde allí Desde aquí Es muy raro Vale Ya le he dado Ahora que Ahora esto se activa ¿Verdad? Sí Bueno Ya sabemos con qué Hay que matar al boss ¿Verdad? Con la pistola Oh, aquí va a estar Oh Hola líder Tu turno Monstruo Helicóptero El líder Vuelo de ángeles Y demonios Oh shit Oh shit ¿Qué hablas? Es inesquivable ¿Me explicas cómo 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 esquivo eso? No puedo esquivarlo Ah, vale Con la mano Arriba Hay que darle ahí a la ¿No? ¿Qué va? Vale Siempre vienen de una ¿Al cristal? Solo se me ocurre al cristal Sí, al cristal Vale, ya está Los misiles vienen siempre Desde una posición En la que le puede dar Con el Con el Vale, vale Ahora ha muerto Pero pues no lo sabía Vale, vale, vale Ya está, ya está No es difícil Vámonos No es algo tampoco Tan complicado Se puede hacer Vale, a ver Vale Se puede hacer Se puede hacer Se puede hacer Pero qué raro Que el líder No haya echado Ningún monólogo Ni nada así Vale, espera Jope Vale Vale Esto es una puerta No, no se puede abrir Vale O sea Los misiles que te lanzan Los paras con el brazo biónico Y luego tienes que darle Dos misiles a la cabeza Al líder y ya está No tiene más Lo que pasa es que No sabía cómo esquivar el misil No entendía Vale De hecho es que se ve bastante claro Por dónde va a venir Toma ya Madre mía Esto es facilísimo O sea Que no sabía Cómo se hacía Madre mía Líder Es la que te va a caer ¡Uf! ¡Qué hardcore! ¿Hola? Pero si este era un juego Super Pero si no sabía Ni una gota de sangre Y si se sabía Madre mía Spencer He estudiado el reactor principal Las botas de bastidas Hay que evacuar Bájala Encuentras ahí Encuentras ahí Encuentras ahí Andando Pero que habla Oh shit Vale Se está cayendo esto ¿Verdad? Espera Hay emergencias Por ahí Básicamente son unos 50 segundos ¿Eh? Un poco más Por cómo va Más o menos Será un poco más De 50 segundos Corre Corre Spencer Maldita sea Ay Para arriba Oh shit Es que no veo un cagao ¿Por qué estoy subiendo? ¿Por qué das ahí? Ah vale Estamos aquí Ah vale Jope Qué suerte Oh Qué guapo Toya Spencer Al habla Misión cumplida Tengo a Joe Regresando a la base Había terminado La medaza imperial Yo soy detenido Y el nuevo héroe Había nacido Mientras la nación Celebra la victoria Sentía el amanecer De una nueva era Aquí acaba nuestra historia Una historia que espero Que sea contada Durante muchos años Pero el futuro No reserva otros eventos Historias aún por contar Y historias que Bien Aún están por ver Joseph Super Joe Jameson 17 de noviembre 2039 Bien Gracias Capcom Por este juego Está chulo El real Está bastante bonito La verdad Ciertamente es bastante bonito Así que bueno El nivel 3D está bien El juego como tal Está bien Es cortito Está bastante chulo Para una serie así rapidita Como el Spice a Million Me ha gustado No me lo volveré a pasar Nunca más Porque es un poco rollo Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Próximamente Void Un juego que tiene Modo Stories Hace poco Y digo bueno Vamos a jugar Jugué un poco al normal Pero nunca me lo he pasado Ni he jugado mucho Así que nada Adiós Chau Chau